En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría, de tu sabiduría. Amén. Empezamos a compartir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un saludo para ustedes hermanos queridos que están en este momento viendo esta enseñanza que llevaremos por gracia y voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gracias por estar ahí presente, llevándole sus oraciones. Apóyanos en este proyecto de evangelización. Suscríbete al canal, no dejes de hacerlo. De esa manera están contribuyendo para que la palabra de Dios siga creciendo, siga llegando, siga cruzando fronteras. Muchos hermanos ya están despertando. Gracias a Dios y gracias al apoyo de ustedes. Que con mucho amor y cariño comparten esta enseñanza. Que suscribe, que le da el like, que comenta y que nos lleva en sus oraciones. Bien, apreciados hermanos, hoy dos preguntitas más que vamos a llevar a través de este sacerdote, el Padre Luis Toro, para ir aclarando dudas. Recuerda que nuestro canal es ese, aclarar dudas. Bien, aclarar dudas. Hoy dos preguntas. Y vamos a iniciar con la primera. ¿Por qué se van de los hermanos? ¿Por qué se van de la iglesia católica? ¿Y quiénes son los que se van? ¿Por qué se van y quiénes son los que se van? Vamos a estar atentos, busquemos la Biblia, busquemos el cuadernito para apuntar la cita y compartirla. Para que de esa manera nosotros tengamos firmes en la fe y nunca, escuchen bien, nunca abandonemos la iglesia de Cristo. Bien, entonces empezamos con esta primera pregunta. Sí, hay mucha gente delicaíta. No se le puede decir nada. Pero Jesucristo dijo en Marcos 8, 34, San Marcos 8, 34, dijo Jesús, Aquel que quiera ser discípulo mío, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Y qué significa nieguese a sí mismo? Deje de ser delicadito. Nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Acepta a ese hermano, acepta la corrección, escúchalo. Y llamando a la gente y sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguense a mí, a sí mismo, y tome su cruz y sígueme. Y tome su cruz y sígueme. Queremos seguir a Cristo, pero no queremos cargar la cruz. No queremos negarnos a nosotros mismos. Si alguien nos dice algo, nos ofendemos. No, no tenemos que ofendernos por eso, tenemos que saber que debemos pasar por ahí. ¿Qué tal que le tuviera que pasar lo que le pasaba a San Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 23, por ahí? Vamos a ver, ¿qué dice el 23? San Pablo, ¿qué tal que le tocara que vivir lo que vivía San Pablo? Oh, entonces, jamás podrá llegar a ser como San Pablo. ¿Qué dice el 23, Hechos 20, por ahí el 23? Si no es el 23, es el 22. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo. Diciendo, ¿qué me dice el Espíritu Santo? Que me esperan prisiones. Prisiones me esperan. Y tribulaciones. Y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. Y los católicos solamente que lo miran feo, le sacan la lengua, le tercen un ojo, y ya me largo, me meto en evangélico, no aguanto. Pablo dice, me esperan cárceles, me esperan persecuciones, otra vez. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No importa que me quiten la vida, ¿qué me importa? Con tal que acabe mi carrera con gozo. Con tal y acabar la carrera con gozo. Y tenemos que pasar por las pruebas. Si no pasamos por la prueba, tenemos virtud, pero no probada. Para tener virtud probada, tenemos que pasar por la prueba. ¿Cómo va a decir un católico, yo tengo virtud probada, pero no pasé por la prueba? El día en que me trataron mal en la iglesia, me voy. ¿Y dónde está la virtud probada? No, yo no puedo aguantar eso, no tiene virtud probada. Su virtud es pura mentira, es creyente de pura mentira, puro engaño. Necesitamos ser probados. Y por eso Dios permite que hayan lobos en la iglesia. No dijo, los envío como lobos en medio, como ovejas en medio de lobos. Así lo dijo. Tiene que decir que va a encontrar lobos en la iglesia. Dentro de la misma iglesia va a encontrar gente que los trate mal. Que los ataque, que los insulte, que los calumne, que los desprecie, que los humille. Eso tiene que suceder. Pero Jesús dijo, no se preocupe, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No dijo, pila, los envío como tigres en medio de leones. Y que sea más bravo que se mate. No, no, no. Ustedes son las ovejas y los otros son los lobos. ¿Qué hacemos? Ah, no, entonces me voy de la iglesia porque voy a encontrar eso. Esos son los cobardes. Y los cobardes no entran al reino de los cielos. Así es. Son los cobardes. Y hay que tener virtud, pero virtud probada. Santiago, pues, viene a decirnos cuál es esa virtud. Santiago, capítulo 1, versículo, vamos a leerlo. El 12, ¿qué dice? ¿Qué dice Santiago? 1, 12. Santiago dice, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba. ¿Quiénes son aquellos que se van? Pues los que no son capaces de soportar. Dejeron, los miraron feos y ya, se fueron de la iglesia. Pero Santiago dice, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba. ¿Por qué? Porque después de probado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Esos son los que se quedan en la iglesia. Ciertamente, eso está escrito de quiénes son los que se van, por qué son los que se van. San Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo, 4, 1. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivo y de muerto, y en nombre de su manifestación y de su reino. Predica la palabra. Predica la palabra. Hay oportunidades que, en la mayoría de las veces, se está sediento de la palabra de Dios y no se predica. San Pablo dice, predica la palabra. Ahora, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, repitiendo o aconsejando. Siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Escuchen lo que viene. Hay que hacer este trabajo. Sí, para alimentar las ovejas, dice el Señor. Para alimentarlo, para que no se vaya. Para que estén en buenos pastos. Pero si no se hace, escuchen. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Hábiles en captar su atención. Hábiles en captar su atención por el sentimiento. Muchos dirán, no, me gusta allá, me gusta allí. Pero cuando no se predica la palabra, eso ocurre. Cerrarán los oídos la verdad. Ese es el detalle. Cerrarán en los oídos la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Por eso debes estar siempre alerta. Supera las dificultades. Las pruebas, ¿recuerdas? Las pruebas. Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Cumple bien tu ministerio de San Pablo. Y nos dice a nosotros hoy también. A los que tenemos esa gran responsabilidad de llevar el evangelio. ¿Quiénes son los que se van? Los cobardes. ¿Quiénes son los que se van? Los que están buscando o quienes complazcan. Pues no. Nosotros debemos mantenernos firmes en la fe. Muy bien. Seguimos ahora en la segunda pregunta. ¿Qué decirles a aquellas personas, llámese obispos, llámese a sacerdotes laicos, a arzobispos, que se han dejado de influenciar por otras personas para de repente atacar al vicario de Cristo, al Papa? Esa es la segunda pregunta y estemos muy atentos para escuchar sabiamente la respuesta. Sí, cómo no. Ciertamente que hay personas que están en contra del Papa. Sí. Y esto no solamente ateos, sino también dentro de la Iglesia Católica. Pero, cuando Jesucristo nombró al Papa como Papa, jefe, está en Juan capítulo 15, Juan 21, 15. Juan 21, 15. Ajá. San Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando Jesús nombra a Pedro como jefe de la Iglesia, lo viene a nombrar Pastor, vamos a ver cómo dice. Cuando hubiera comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Cuando un católico escucha esto, que no le dijo a Pánfilo o a Petronilo, apacienta al Papa, sino al Papa le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Cuando un católico cree esto, él se deja pastorear, se deja guiar. El pastor lleva a las ovejas, pero hay ovejas, ustedes han visto, que no le gusta seguir al pastor, que le gusta descarriarse, por eso habla de la oveja perdida o la oveja descarriada. El pastor va llevando las ovejas y esta se descarría. Esta se descarría. Y la que se descarría, se la traga el lobo. ¿Qué son los católicos que hablan mal del Papa? Ovejas descarriadas. Esa oveja descarriada, ¿qué va a hacer? Se la va a tragar el lobo. Pero es que yo no estoy de acuerdo con el Papa, pero no olvide lo que dice San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Jesucristo le dijo a la iglesia que él oraba por Pedro para que su fe no venga abajo y tiene que fortalecer a sus hermanos. 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás o ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás pidió permiso para zarandear a los laicos como trigo, para zarandear a los obispos como trigo, a los curas como trigo, pidió permiso. ¿Y quiénes son los curas que están en contra del Papa? Los que están zarandeados por Satanás. ¿Y quiénes son los obispos que están en contra del Papa? Los que están zarandeados por Satanás. ¿Y quiénes son los laicos que están en contra del Papa? Los que están zarandeados por Satanás. Y Jesús dice, Satanás pidió permiso para zarandearlo. Y ustedes se dan cuenta que lo está haciendo. Está zarandeando la iglesia. Está zarandeando a obispos. Está zarandeando a sacerdotes. está tratando a laicos que se llaman católicos discípulos de cristo pero que están en contra del papá zarandeado por satanás pero yo he logrado por mí pero que no lo hago por los otros 11 que estaban ahí no robo por ellos yo he rogado por ti a usted le puede caer gordo el papá el papá le cae gordo pero no olvide que cristo dijo que él ha rogado por él yo he rogado por ti no es si usted le cae bien se le cae mal si está de acuerdo no está de acuerdo en la fe que usted tenga en cristo si tiene la fe en cristo creo que jesús rojo por él siga que tu fe no falte yo creo que sea como sea dios escribe recto con línea torcida dios no va a permitir que el papá se desvíe dios tendrá que hacer algo si alguno me está escuchando me puede decir yo estoy de acuerdo con él no estoy de acuerdo con el papá eso es pasable no hable mal del papá no insulte el papá no ponga la gente contra el papá vaya hable con el papá puede decir un sacerdote que está en contra del papá haga una carta haga un escrito pídele una audiencia eso es valerio diga el papá no estoy de acuerdo con esto con esto con esto pero no está permitido de que usted como sacerdote o como obispo le hable mal del papá porque esa es la mejor prueba de que la biblia se cumple que el diablo va a zarandear a la iglesia yo he rogado por ti pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos esa es la tarea dios no le dio la orden a usted obispo a usted cura para confirmar al papá le dio la orden al papá de confirmarlo a usted cuando cuando el diablo los arande y esa es la garantía que tenemos en la iglesia la garantía de cristo cristo de una garantía cristo dijo cuando la iglesia el diablo la va a zarandear pero yo le doy una garantía pongo a pedro como garantía de que esa fe no se va a destruir satanás lo sabe y por eso la panada por el papá quiere atacar al papá pero católicos le doy un consejo si verdaderamente somos católicos si verdaderamente nos sentimos orgullosos de estar en la iglesia de cristo sepa que esa iglesia de cristo tiene un jefe que se llama el papá amémoslo respetemos puede ser que no nos gusten muchas cosas de él pero no deja de ser el papá puede ser que usted no le gusten muchas cosas de su papá pero ese es su papá así lo que hizo dios puede ser que usted no le guste alguna cosa de su mamá pero esa es su mamá punto respete la amela así es el ácido dios no se dejen influenciar de aquellas páginas por internet de aquellas emisoras de aquellos programas de televisión que dicen 100% católico pero estamos en contra del papá y el papá en la bestia del anticristo a petróleo le patina el coco le patina el coco le patina el coco 100% católico es simplemente para engañar a la gente es el diablo disfrazado de ángel de luz es el lobo vestido de oveja para destruir bien sabia respuesta con las sagradas escrituras yo he rogado por ti y están atacando y seguirán seguirán atacando pero también está escrito que el señor su iglesia pues ni los poderes del demonio podrán prevalecer sobre ella amados hermanos la invitación es que oremos mucho por ese vicario de cristo pero el papa papa francisco y con ello toda la jerarquía de la iglesia para que no se dejen confundir por personas que están buscando hacerle daño a la iglesia habrá mucho pero de nosotros los verdaderos creyentes en la palabra de dios debemos estar firmes en la fe que eso tiene que suceder tiene que suceder pero nosotros no caer en el error recuerda el levítico 21 8 al sacerdote ministro de dios y el papa ministro de dios lo tendrás por santo porque yo soy santo dice en llave bien queridos hermanos con ustedes hoy dos preguntitas y seguiremos si dios así lo permite dándole aclarando más dudas a través de de esta metodología para que cada día estemos seguros de esa palabra de dios que nos ha dejado como instrumento de salvación para ustedes y para mí le invito te invito de todo corazón a que nos apoye suscríbanse a nuestro canal semillitas de el torito dale like comenten coloque en ese comentario oye yo tengo una duda será que en el próximo programa me la pueden aclarar con mucho gusto lo vamos a hacer con amor con cariño porque esa es la tarea evangelizar y aclarar las dudas para que no llegue otros otras personas a confundir que dios me bendiga que dios les acompañe ánimo firme en la fe no te asustes ni te acobardes que el señor tu dios estará contigo donde tú quieras que vaya